Estar cerca y ceñirse y apretarse, a piñarse, a gavillarse, a llegarse, a juntarse e incluirse, a cinarse, a prompicuarse, a anudarse y reanudarse, a vecindarse y convivirse. Compañero, acompañante, consecuente, inseparable, connivente, confuso, aproximado y convergente, juxtapuesto y adyacente, fronterizo e inherente, incluso incluido y subsiguiente. Mira cuánto se podría decir la gente, si el diccionario fuera menos imponente. Estemos cerca, aproximémonos, acerquémonos, estrechémonos y abracémonos, rocémonos, bordémonos y confundámonos y ciñámonos y apretémonos, apiñémonos, acabillémonos, ascinémonos, adjuntémonos y anudémonos. Ay, las cosas que podría hacer la gente. Ay, las cosas que podría hacer la gente.